Música Muere la cantante cubana Suilent Milanés, hija de Pablo Milanés. La también productora musical fallece a causa de problemas cerebrales a los 50 años de edad. La cantante y productora musical Suilent Milanés, hija del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés, falleció este domingo luego de un accidente cerebral, informó la discorografía estatal Ingrid, tenía 50 años de edad. Suilent, una de las tres hijas del matrimonio de Pablo Milanés y Yolanda Benet, había desarrollado una amplia carrera en el ámbito musical a sus 50 años de edad y se había labrado un nombre propio en el mundo cultural cubano. Con profundo pesar, conocimos hoy la muerte de Suilent Milanés, destacada intérprete y productora musical. Le decimos adiós a esta mujer apasionada, emprendedora y talentosa. Mucha luz para su alma. Su corazón dejó de latir hace pocas horas, escribió por su parte Nancy Pérez, rey, actual esposa de Pablo Milanés, quien agregó que el padre de la fallecida no irá por el momento a Cuba, se encuentra en España por motivo de salud. La artista llevaba internada desde el jueves pasado en una sala de cuidado intensivo en el Instituto Nacional de Neurología en La Habana, y desde su ingreso fue denoticada con severa afectaciones cerebrales y un pronótico irreversible, según implicación a F. Fuente Familiar. La noticia circuló de inmediato en medios digitales y independiente, también en las redes sociales, donde se multiplicaron los deseos de mejora de salud para la cantante. Paz a su resto. Hasta la próxima, amigo. Lo que se sabe no se pregunta. Hoy te tengo la fantasía, que vive, que danza, y te hace volar, y te tengo la melodía, que danza, que vive, que te hace volar, que vive, que danza, que vive, L.I.P. 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 Lo que se sabe no se pregunta. L.I.P. L.I.P. ¡Gracias!